Cientos de personas pernoctaron en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Morelia en espera de la llegada del Papa Francisco a nuestra ciudad. Al salir el sol se activaron los ánimos de los asistentes y entusiasmados entonaron cánticos al Obispo de Roma. Te queremos, papas te queremos, te queremos, papas te queremos, te queremos, papas te queremos. Jóvenes provenientes de Jalisco se unieron a la alegría popular. ¡Y vieron que con un granito de mostaza! ¿Quién dice? ¡Eso dice el Señor! Así comienza el día en la capital michoacana en espera de que el Vicario de Cristo llegue a la Catedral. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.